Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Oficina de Control de la Magistratura. ¿Lo tenemos? Ahí está. Corte Suprema de Justicia de la República, Oficina de Control de la Magistratura. La OMA propone destitución del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, por ordenar devolución de 50 kilos de oro incautado por la SUNAR. La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, la OMA Maríen de la Rosa Bedrinaya, propone ante la Junta Nacional de Justicia una nueva destitución en contra de Walter Benigno Ríos Montalvo, al quedar acreditado que se aprovechó de su cargo a presidente de la Corte de Justicia del Callao para designar como juez supernumerario del tercer juzgado penal del Callao al abogado Julio José Lanás Carricaldi con la finalidad de interferir en un proceso sobre devolución de oro incautado. Como se recuerda, Walter Ríos es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, específico y organización criminal. Se encuentra recluido desde julio de 2018 en el penal de Ancón, cumpliendo una prisión preventiva de 36 años. En el documento también indican, según la resolución con propuesta de destitución para la OMA, está probado que Ríos Montalvo ordenó en reiterar sus oportunidades a Lanás Carricaldi de manera personal y a través de su secretario de confianza, Giancarlo Paredes, que emita resoluciones ordenando la devolución de 18 barras de oro incautado. Por eso es aproximadamente 50 kilos. Y en otro caso, para que absuelva al procesado, por lo que inobservó los deberes previstos de la ley orgánica del Poder Judicial. Bien, ahí está el comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Oficina de Control de la Magistratura, la OMA. Finalmente, dice, en este contexto, la jefa de la OMA propone también, ante el Jurado Nacional de Justicia, la destitución de los jueces, Julio José Lanás Carricaldi y Daniel Adriano Peirano Sánchez. Y en ara de salvaguardar la imagen del Poder Judicial, dictó medidas cautelares, suspendiéndolos preventivamente de todo cargo en este poder del Estado, hasta que la instancia correspondiente resuelva, en definitiva, su situación jurídica. Bien, la OMA propone destitución de Walter Ríos por uso indebido del cargo. Ahí está el documento. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!